¡Bravo! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¿Dónde estamos? ¡Aquí le damos! ¡Eso malocho en este tipo libre! ¡Y! ¡Y! Empieza a contar tus chistes que ese es tu único rol Porque sabemos que rapeando tú no eres un buen competidor Todo en exceso es dañino, ¿no? Y déjame decirte que la risa no es una excepción Tu estilo me pegaba cuando era nuevo Ahora no porque ya entendí el juego Ahora ya no me pego Porque con mi estilo empecé y con mi estilo me quedo Y yo, todo mucho es dañino ¡Ey! La regla se rompe si ese mucho es chino No me hables grueso, no me hables de rezo Porque yo de risa vengo a romperte el hueso ¡Ey! Como en Bob Esponja que no me entendiste Hoy día vengo a contar chistes ¡Ey, humano, ¿qué dijiste? Mentaste mi nombre pero sabes que tú no me viste No te vi por ninguna verdad Porque no quiera, no porque no pueda Las reglas se rompen para poder inventar otra nueva ¿No entendiste, Gino? No se rompen por las huevas Tú no entiendes eso, ¿qué te queda? Por eso aviones como Al Qaeda Vamos a lejos, pero no llegas Hasta donde estoy yo parado no llegas a mi venera Pero esa rima no es nueva Eyo, humano, este es idiota Pelopintado que juego juegas No se rompen las reglas Embarazo a tu germo Para romper la regla de la regla ¡Ey! 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 Pero tú no lo entiendes porque esto es así en verdad Luego habla que mi fraca la va a embarazar A la firme de a ti yo te quisiera abortar Porque abortar es caro Pero criarte más ¡Ey! La vas a embarazar Y yo por el 8M la voy a patear La voy a golpear Que me esperen pa' Camayo Que ahí la voy a dejar ¡Ey! ¿Qué me vas a contar, hoy idiota? ¡Para, para! El cupo para Flava Tú hablas como cagas Adivina rápido tanto Que hasta la base se me apaga ¡Ey! 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 Jurado tiene derecho a una réplica La segunda que vea Vas a tener que tragarte Mis dos bolas En 3, 2, 1 ¡Pasa a ver así! ¡Ey!